¡Hola muchachos! ¡Buenas tardes para todos! ¡Atenciones y sus pares! Espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Iniciamos con la sesión número 51 de la semana 18 de nuestro trabajo en planificación. Recuerden muchachos, las atenciones a esta cuestión de la pandemia. ¡Dámonos las manos, por favor! Arreglemos todos los accesorios que tenemos en nuestro cuarto, lo que utilicemos todos los días. ¿Listo? Ya entrando en materia con nuestra sesión del día de hoy, vamos a ver un aspecto técnico de la conducción en diferentes direcciones. ¿Listo? Es con congruencia la planificación que está para desarrollarse con el Deporte Escalica. ¿Vale? Entonces muchachos, no siento más, preparémonos y arranquemos con la sesión. Fase inicial de nuestra sesión del día de hoy, desarrollamos un trote, luego un trote de espaldas y luego un skipping en un triángulo que podemos observar ahí. Podemos conformarlo con diferentes objetos que nos puedan colaborar para nuestra sesión. ¿Listo? Entonces podemos delimitarlo ahí, no hay ningún inconveniente con eso. Vamos en un desplazamiento de espaldas y en un skipping. De este ejercicio vamos a desarrollar una serie solamente de ocho minutos de duración. Segundo ejercicio, fase inicial. Desarrollamos unos desplazamientos laterales con perfil derecho, luego perfil izquierdo y luego un skipping alto intenso. Como podemos observar, el perfil derecho va de frente, el perfil izquierdo también va de frente, para que nos guiemos. Y por último, el skipping alto de fuerte intensidad. De esto vamos a desarrollar una serie de ocho minutos de trabajo. Tercer ejercicio de nuestra fase inicial de calentamiento. Iniciamos con unos desplazamientos en velocidad rodeando el cono o el pico de nuestro triángulo y volviendo de espaldas a la siguiente referencia. ¿Listo? Aceleramos, rodeamos y volvemos al siguiente punto de referencia. De este vamos a desarrollar una serie de cinco minutos de trabajo de nuestro ejercicio. Iniciamos nuestra fase central de la sesión del día de hoy con un ejercicio de conducción en cruz con la pierna derecha. Ojo, solo con pie derecho. ¿Listo? Como podemos ver, podemos rodear. Hacemos un ocho en cada sentido de nuestra cruz tocando a borde interno, borde externo para tomar muchísima conducción y enriquecer nuestra técnica individual. ¿Listo? Vemos otra repetición. Como usamos los bordes externos y los bordes internos de nuestro pie, haciendo el ejercicio como tal. ¿Listo? De este ejercicio vamos a desarrollar 15 repeticiones, cada repetición de un minuto de duración. ¿Listo? Entre cada repetición descansaremos 20 segundos. Segundo ejercicio de nuestra fase central. Anteriormente desarrollamos con la pierna derecha, esta vez vamos con la pierna izquierda, haciendo el mismo ejercicio. ¿Listo? Vamos internos, externos, manejo del balón. Recuerden, muchachos, son toques corticos para poder manejar nuestra pelota. ¿Listo? Los que de pronto no sean zurdos, hay que trabajar la pierna izquierda también para trabajar nuestras dos lateralidades. ¿Listo? Teniendo en cuenta nuestro trabajo. Eso es, como lo pueden ver, rodeamos. Muy bien, externos, internos. Perfecto. Igual, de este ejercicio desarrollamos 15 repeticiones, cada repetición con una duración de un minuto. Y entre repeticiones descansamos 20 segundos. Tercer ejercicio de nuestra fase central. Anteriormente hicimos con la pierna derecha, luego con la pierna izquierda. Ahora vamos a mezclarlas en un solo ejercicio. ¿Listo? Podemos utilizar pierna derecha, pierna izquierda, bordes internos, bordes externos, realizando el ejercicio. Observen, realizamos un 8, pasamos por detrás y volvemos al plato del centro para luego ir a la otra lateralidad. Utilizando los dos pies, bien sean bordes internos o bordes externos de nuestras diferentes piernas. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Esto va a desarrollar mucho, mucho, mucho la técnica de conducción en las dos lateralidades. Bien sea derecha o bien sea izquierda. ¿Listo? Para que la trabajemos, muchachos. Además, el espacio está óptimo para que podamos trabajar en nuestras casas. ¿Listo? Este vamos a desarrollar 12 repeticiones. Cada repetición tiene una duración de un minuto y en tres repeticiones descansamos 20 segundos. Fase final de nuestra sesión. Vamos con los estiramientos activos desarrollados. Vamos con un pequeño skipping de 2 a 3 segundos. Vamos a puntas de pies. Un pequeño skipping. Vamos a punta de pie derecho. Skipping de 3 segundos. Vamos a punta de pie izquierdo. Listo. Giramos cadera. Volvemos a girar cadera, muchachos. Recuerden los estiramientos. La duración de cada estiramiento es de 12 segundos como lo podemos desarrollar ahí. Listo. Y son estiramientos totalmente activos. Listo, muchachos. Terminamos la sesión del día de hoy. Espero les haya gustado. Es una sesión muy chévere, muy técnica, donde tienen que ponerle mucho empeño a la conducción. ¿Listo? Por favor, desarrollen el ejercicio bien hecho. ¿Vale? Háganlo los tiempos que son previnciales y que diste ahí en la sesión. ¿Listo? Es una sesión que le puede desarrollar mucho el otro perfil. El perfil que no es diestro. ¿Listo? Para que no nos quede solamente la mocha o la coja para subir los albús. ¿Vale? Que eso lo tengamos claro y tengamos la claridad de poder jugar con los dos perfiles, que sería mucho mejor para cada uno de ustedes como deportistas y futbolistas. ¿Listo? Bendiciones, muchachos. Recuerden, por favor, bañarse las manos. Cada tres horas estar en casa y aprovecharos conmigo. ¿Listo? Chao. Bendiciones. 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 Bendiciones.